Si la ves por ahí Dime si encontró Alguien que la haga más feliz Si se ve mejor sin mí Hey, no es para ti Su corazón se te ha escapado De las manos Ha dejado en el pasado Y como durmió perder De veras no sé qué hacer Haría lo que fuera Con tal de tus besos Tener otra vez Me muero por ella Si ya no estás en caer la luna y las estrellas Aunque no vuelva Que no tenga la amargura y la tristeza Me muero por ella No puedes tenerla La llevo en mi suerte Es inútil que la quede Dios mío, dame fuerza Aunque digan lo que digan Me muero por ella Me muero por verdad Sentimiento, Lorenzo No, no debes llorar No, no debes llorar Si la amaste como cuentas La debes perdonar Buscarla te hace mal Y como durmió perder De veras no sé qué hacer Haría lo que fuera Con tal de tus besos Tener otra vez Me muero por ella Si ya no estás en caer la luna y las estrellas Aunque no vuelva Que no te invada la amargura y la tristeza Me muero por ella No puedes tenerla La llevo en mi suerte Es inútil que la quede Dios mío, dame fuerza Aunque digan lo que digan Me muero por ella México y Dominicana Juntos, Torito Es la original Este sentimiento La original Van de limón Me muero por ella Si ya no estás en caer la luna y las estrellas Aunque no vuelva Que no te invada la amargura y la tristeza Me muero por ella No puedes tenerla La llevo en mi suerte Es inútil que la quede Ay Dios mío, dame fuerza Aunque digan lo que digan Me muero por ella Me muero por ella El gobierno musical.com Gobernando sin presión Teímulo por ella Pensándote que la quede No 你 recibiruna Melfasto Mel Splista El gobierno musical a la 카� Si que la quede Que la quede Que la quede La quede Que la quede La quede Que la quede Si